Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues hoy aquí en este vídeo vamos a traer un nuevo boxing, nuevo boxing bestial, fijaros qué pedazo de paquete me han traído, fijaros, de almazón, de la casa de BS Master. Bueno, pues esto, si no me equivoco, es un trípode de BS Master. Vamos a abrirlo, para que veamos cómo viene este. Fijaros cómo viene el paquete, con su papelito aquí, para que no, aunque sea la caja grande, pero viene para que vea un golpe o algo que venga protegido. Bueno, pues ya vamos acá, esto que sería el trípode, y este ya pues es una caja que no va a seguir acá. Bueno, pues este, como podemos ver, es de BS Master, el trípode. Bueno, y este es un trípode, pues, tipo, profesional o semi-profesional. ¿Vale? Eh, 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 vamos a ver. Bueno, aquí vemos perfectamente. Y vamos a ver, vamos a ir a caja para que veamos cómo viene el paquete. Por dentro, en la caja. Pues esto lo vimos por aquí. Y vemos que trae incluso su funda. Trae aquí su fundita para el trípode. ¿Vale? Ahí. Para el transporte, esto ya se podría ajustar aquí, para la altura que quedamos. ¿Vale? Aquí viene perfecto. Y bueno, pues ya. Su dos quemaderas para poderlo abrir. Bueno, pues, aquí queda una tisita, que es una adaptación. Con más distorsiones, con su llave de adding. Y aquí, pues, lo más importante. Nuestro trípode. Que vamos a abrirlo, pero después vamos a presentar en un lado más, en una detección más ancha. Para que podamos ver cómo se monta el trípode. Ahí en la forma así. Bueno, pues esto. Esto es un trípode que pesa bastante. ¿Vale? Bueno, y esto viene muy bien. Viene muy bien. Con su funda para poder tener todas las colecciones. Esto también se podría poner así. En esta postura. Y aquí podríamos poner en la cámara. En esta posición. Que ya vamos a ver en otro video. Bueno, pero esto, así no es la posición. La posición de esto correcta. Es la posición de esta forma. Y aquí lo que tenemos que viene protegido es el enganche donde vamos a enganchar nuestra cámara. Aquí. Aquí vamos a poner nuestra cámara. Aquí arriba. Y se sale. Y se da a cabo. Esto es todo de aluminio. No es plástico. Como en otras cabanas, en otros soportes, viene... Esto es todo de aluminio. Tanto el enganche estos como demás. Esto es todo de aluminio. Y en otro metálico. Que no hay nada de plástico. O sea, que da un soporte que viene muy bien con su enganche kit para poner en la contrapesa. Para que el tipo de... Si le ponemos el son largo, pues que no tengamos... En los objetivos largos no tengamos conexión. No tengamos... Eh... Que se vaya a volcar a peda. Entonces esta pesa lo que hace que lo mantiene firme para que no se vaya a caer. Bueno, pues... Como os he dicho, vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Esto lo que vamos a poner aquí ya. Y se quedaría aquí conmigo. Aquí también tenemos una gota para el nivel. Esto lo podemos buscar aquí. Y esto de aquí también se sale. Esto de aquí. Vale. Y... Lo podríamos poner de muchas formas. Incluso sin esta costura. O con esta. Este también lo que tiene... Esta costura. Bueno. Vamos a dejarlo para verlo en otro local que se pueda desmontar el tipo de más grande. Así que vamos a ver cómo lo montaríamos en otro sitio. Venga, vamos. Bueno, pues estamos aquí en un local tópico. De la pedanía de Llagos de Espinar. Que pertenece a Castro del Río. Muchas gracias a los representantes de Castro del Río. Y también particularmente a la pedanía de Castro del Río. Y también particularmente a la pedanía de Castro de Mariana Sierra. Bueno, pues... Dicho esto. Estamos en la guardia. En el pueblo. Y... Bueno, pues... Aquí tenemos el título. Y vamos a presentar, como hemos dicho antes, a uno de las formas. Que podemos colocar en nuestra cara. Eh... En esta posición se envía una. Y vamos a poner la cámara. Claro que está siempre que tengamos la opción de poderla poner en este ángulo. Yo aquí, en esta posición, así que digo para vos. Lo que puedo poner es mi GoPro. Pero no puedo poner otro tipo de cámara. Vamos a probar esto. Para sacar el soporte. Que está la GoPro. Pues... Aquí tenemos la GoPro puesta. Porque mi cámara no tengo soporte para poderla poner en este ángulo. Entonces se quedaría de trabajo. Vamos ahora a hacerlo de otra forma. Vamos a ponerlo de otra forma. Bueno, esto, las patas, ya se pueden prolongar a la altura que queramos. Esto simplemente... Esto, su postura correcta sería... Así. Esto es todo al riño. Y aquí tenemos un soporte que va a poder mover. Esto sería la postura más... idónea. Y aquí tenemos una roca para el biblé. Que nos va a ir si conecte al biblé. Es el chipotle. ¿Vale? Y ya si quedemos más... tumbado, bueno, lo que nos quedemos más tumbado. Fijaros. En la postura de esto se puede poner y la firmeza que esto tiene. Luego las patas también se pueden distribuir de la bomba que queda. Esta sería la postura. Y esto, pues, así. Esta postura, aquí le ponemos a buscar para bajarlo de aquí o subirlo. En esta postura, esto aquí lo podemos girar hacia donde quedamos. También podemos girarlo. Esta bola hace que podamos mover en la cámara. Que va a quedar igual a verlo hacia donde quedamos. Bueno, pues también se puede subir por aquí. Un poquito más. Ahí. Esto también se lo podemos girar aquí. Y fijarse en la altura que esto no toma. Ahora vamos a verlo completamente montado. Un recto para que veamos la altura que quede. Bueno, si nos fijamos en esta pata. Es la única que tenemos goma. Aquí no hay goma. Aquí tampoco. Pero aquí sí tenemos goma. Esta parte nos indica que se puede aprobar de aquí. Tirándolo. Al sentido contrario de la grúa del reloj. Y esto nos sale de aquí. Ahora, nos trae aquí una pincelzita. Que la podemos arrojar aquí. Y también podemos arrojar aquí lo que hay dentro. Vamos a pegaros aquí. Y esto lo podemos arrojar aquí. Ahora lo ponemos a la altura para acabar como quedamos. Fijaos que se alarga todo lo que queramos. Fijaos que aquí ya volvemos a poner la cámara. Ahora vamos a poner la cámara para que veamos cómo se quedaría nuestro sistema. De esta postura, como diríamos, con esta tautica en fin de mesa, podríamos subir mucho más el discípulo. De esta postura, ojo. Esto lo cortan bien aquí. Vamos a ver cuánto va a repetir. Vamos a dejarles otra pata. Esto es todo en la línea. Eso sería un rochillo. Ya también aquí podríamos jugar con un poquito. También vamos a darle otra salida. Vamos a dejarla. Ahí está. Y así, ya la curva que se va tomando. También aquí podríamos tumbarlo un poquito más. Ahora, como tenemos los puntos marcados. Fijaos en esta posición, en este ángulo. Ahí. La firmeza queda bien. ¿Vale? Aquí, en esta posición. La firmeza queda bien. Y ahora, que les digo, pues también aquí, ya podemos jugar con esto para arriba o para abajo. Si queremos más tumbado. Ahí. Fijaos en la postura que esto se generaría. Ahí. 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 También esto lo podemos bajar. Aquí, para bajarlo un poquito más y tener un poquito más de control. ¿Vale? Y aquí, el agachito para agachar en la recta pieza. Por si le agachamos algo de mucho peso. También, para ganar otra postura. Este sería el máximo. Ahí. Esto se queda al revio. Este sería el máximo. Y vamos a dejarlo para que hagamos la rupla que se ponga. Vamos a dejarlo para que hagamos la rupla que se ponga. Y así que tú ya desplazamos. No, nada más grande que yo. Vale. Vamos a bajarlo. También vamos a bajarlo de arriba. Ahí está. Ahí está. Oh, bajarlo en. Oh, también aquí. Vale, y ahora aquí. Ahí también lo podremos ajustar, que tenemos una línea donde podremos llevarnos el 5B. Si está el 5B apretado, pues con esto lo podremos ganaruda y ahí apretarlo. Y se nos caería aquí. Bueno, pues aquí tenemos nuestro libro de la casa de Amazon, de PS Master. Y bueno, pues espero que os guste a gustos. Abajo voy a dejar la descripción del vídeo y vamos a ver ahora un poco de la página web donde podremos comprar y el precio. Así que vamos a ver al menos de dónde podremos comprar esto y también de las posibles formas y costuras que cada modo ni alguna me sea olvidado o me sea gastado. Así que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal!